El tema de cuadrillo va dedicado muy en especial para ellos, con usted también el Día del Papá Así que vámonos rápidamente señores y señores con esto, esto que dice y suena, suena así Esta es la juvenil señores, vamos a oílar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias señores, con fuerza latino! ¡Gracias! 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 por la Ciudad de Espíritu ¡Gracias! Salud ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algo para el moldador Enrique Cano Crescente! ¡El escándalo, señores! ¡Gracias! ¡Nos los de las piernas! ¡Fate! ¡Tres un beso! ¡Gracias, que bien! Un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo.